Buenos días y un saludo a su auditorio. No, no esperamos ninguna afectación al río Bravo. Las aguas que están cayendo, están cayendo en Nuevo León, como bien lo mencionas, y Nuevo León tiene un sistema hidráulico para absorber esas cargas. Tienen varias presas, tienen la presa de la boca, tienen la presa de cuchillo, tienen una presa anágua en el municipio de Sabina, Sillago, Nuevo León. Entonces, dependiendo de dónde ellos desfobren esa agua que les llegó, pues primero van a llenar sus presas, que en esos momentos hay capacidad de almacenamiento. Los últimos datos que tengo yo, hasta antes de esta lluvia, es sobre todo las presas de Tamaulipas, la presa Falcón, tenemos un 22% de, o tenemos 80% de capacidad, está su 22%, tenemos la presa, la amistad, que está en un 52%, entonces hay mucha capacidad de almacenamiento. Entonces, dependiendo cómo arreglen, cómo desvíen ellos ese sistema, si sus presas, que yo considero que tienen buena capacidad de absorber esta agua, en dado caso, si ellos hacen un desfoyo, un trasvase, las presas de Tamaulipas tienen capacidad para aceptar ese remanente de agua, y no esperamos ninguna creciente en el río ahora.